En un rincón remoto de Rumania, un equipo de paleontólogos se lanzó a una aventura digna de una superproducción de Hollywood. Su misión era emocionante y audaz, desenterrar los secretos prehistóricos enterrados bajo toneladas de roca y tierra. Pero lo que encontraron fue más sorprendente de lo que jamás habrían imaginado. ¡Un pterosaurio del tamaño de un avión! Así es, no un dinosaurio común y corriente, sino el legendario Atagopteryx. Entonces, ¿cómo llegó este gigante al lado a Rumania? ¿Qué misterios y maravillas de la prehistoria descubrirán estos intrépidos científicos? Quédate hasta el final para descubrirlo. Si te está gustando el video, suscríbete y dale like. Un equipo de paleontólogos que se embarcaron en una aventura digna de una película de Hollywood. Su misión era tan audaz como emocionante, descubrir los secretos ocultos de la prehistoria enterrados bajo toneladas de roca y tierra. Pero lo que encontraron superó todas sus expectativas y lo sumergió en un viaje salvaje lleno de sorpresas y risas. Todo comenzó en la década de 1970, cuando el equipo liderado por el intrépido Dr. Bones se topó con un hallazgo que cambiaría la historia de la paleontología para siempre. Mientras se escarbaban en el suelo, sus picos golpearon algo grande, algo increíblemente grande. Con el corazón en la boca y el sudor empapado en sus camisas, desenterraron los restos de lo que parecía ser un gigantesco dinosaurio. O al menos eso pensaron al principio. Resulta que en lugar de un temible dinosaurio, se encontraron algo más asombroso. ¡Un pterosaurio del tamaño de un avión! Sí, lo escuchaste bien. Un pterosaurio. Ese animal alado que alguna vez reinó los cielos durante la era de los dinosaurios. Pero este no era cualquier pterosaurio. Era el legendario Hattagopterix. Ahora puedes imaginar la escena. El Dr. Bones y su equipo con los ojos como platos y las mandíbulas en el suelo, contemplando a esta criatura colosal con incredulidad. Y mientras debatían si habían tropezado con un pájaro gigante o una invasión extraterrestre. El Hattagopterix les guiñó el ojo con su cráneo fosilizado como si estuviera diciendo ¡Sorpresa! ¡Aquí estoy yo, el rey de los cielos prehistóricos! ¿Pero cómo llegó este gigantesco pterosaurio a estar enterrado en tierra rumana? Bueno, eso es parte de la diversión. Resulta que el Hattagopterix era un trotamundos empedernido. Un jetsetter de la era mesozoica que recorría los cielos como si fueran una autopista personal. Y mientras sus primos dinosaurios estaban ocupados luchando en tierra firme, él estaba allí arriba, surcando las nubes con estilo y gracia. Pero volvamos al descubrimiento. Después de recuperarse del choque inicial, el equipo se puso manos a la obra para desenterrar los restos del Hattagopterix y llevarlos de vuelta al laboratorio para un análisis más detallado. Y lo que descubrieron fue aún más emocionante que la propia criatura. Resulta que el Hattagopterix no solo era grande en tamaño, sino también en personalidad. Con su cráneo del tamaño de un coche y sus alas que podrían eclipsar un avión, era el tipo de animal que te dejaría sin aliento con solo mirarlo. Aunque inicialmente fue confundido con un terápodo, pronto quedó claro que era algo mucho más emocionante. Un pterosaurio de proporciones épicas. El equipo de paleontólogos liderado por el valiente Dr. Bones se encontraba aún en estado de asombro por el descubrimiento del legendario Hattagopterix. Aquel pterosaurio colosal había despertado un interés inmenso en la comunidad científica. No solo por su imponente tamaño, sino también por sus características físicas extraordinarias. Así, mientras continuaban con su investigación en el laboratorio, se sumergieron en el fascinante mundo de las dimensiones y las peculiaridades de esta criatura prehistórica. Con el cráneo del tamaño de un coche y unas alas que podrían eclipsar un avión, el Hattagopterix era verdaderamente una maravilla de la naturaleza. Pero lo que más intrigaba a los paleontólogos era su tamaño excepcional, que desafiaba todas las expectativas conocidas sobre los pterosaurios. Se preguntaban cómo una criatura tan grande había logrado dominar los cielos prehistóricos y qué implicaciones tenía su tamaño en su estilo de vida y su ecosistema. A medida que profundizaban en su estudio, descubrieron que el Hattagopterix no solo era un grande en tamaño, sino también en estructura. Su esqueleto robusto y su cráneo gigantesco lo distinguían como uno de los mayores pterosaurios conocidos. Se maravillaban ante la idea de la ingeniería evolutiva que había permitido que una criatura tan masiva se elevara en el aire con gracia y destreza. Pero el tamaño del Hattagopterix planteaba una serie de preguntas intrigantes. ¿Cómo lograba despegar con un cráneo tan pesado? ¿Qué tipo de presa sería capaz de cazar con sus imponentes dimensiones? Los paleontólogos embarcaron en una búsqueda de respuestas, analizando cada detalle de los fósiles para desentrañar los misterios de esta criatura gigantesca. A medida que avanzaban en su investigación, comenzaron a especular sobre la posible envergadura del Hattagopterix. ¿Podría ser incluso más grande que el famoso Quetzalcoatlus? ¿El pterosaurio más grande conocido hasta entonces? Las estimaciones preliminares sugerían que sí, con una envergadura potencialmente de hasta 12 metros, lo que lo convertía en un verdadero gigante de los cielos prehistóricos. Pero el tamaño no era lo único notable en el Hattagopterix. Su estructura física también era digna de estudio, con huesos densos y fuertes que le proporcionaban una resistencia excepcional. Se preguntaban cómo un animal tan grande podía moverse con tanta agilidad y elegancia, desafiando las leyes de la física con cada batir de sus enormes alas. A medida que se sumergían más y más en el estudio del Hattagopterix, los paleontólogos se encontraban cada vez más fascinados por sus increíbles adaptaciones, que habían permitido la existencia de esta criatura única. Su tamaño y sus características físicas desafiaban todas las expectativas y abrían nuevas puertas al entendimiento de la evolución y la diversidad de la vida en la Tierra. ¿Quieres seguir descubriendo los secretos del reino animal? ¡Suscríbete y no te pierdas los próximos episodios del Zoo Misterioso! Mientras continuaban con su investigación, el equipo de paleontólogos se encontraba cada vez más emocionado por las posibilidades que ofrecía el estudio del Hattagopterix. Con cada nuevo descubrimiento, se acercaban un paso más a desentrañar los misterios de esta criatura colosal y a comprender mejor el fascinante mundo de los perosaurios prehistóricos. El equipo de paleontólogos con el Dr. Bones a la cabeza se sumergió aún más en el estudio del Hattagopterix, pero esta vez centraron su atención en un aspecto particularmente intrigante de su historia. Su evolución en la remota isla de Hattek. Este lugar aislado del continente durante la era mesozoica había sido el escenario de un fascinante experimento natural que había moldeado el destino de numerosas especies, incluido el gigantesco pterosaurio que ahora ocupaba sus mentes. Hattek Island era un paraíso prehistórico, una tierra de abundancia donde la competencia por los recursos era mínima y el ambiente estaba dominado por una exuberante vegetación y una variedad asombrosa de vida. Aquí, en este entorno idílico, el Hattagopterix había encontrado el escenario perfecto para su ascenso a la cima de la cadena alimenticia. La falta de depredadores significativos en Hattek Island permitía que el Hattagopterix prosperara sin restricciones, convirtiéndose en el mayor depredador terrestre y volador de su tiempo. Con un tamaño imponente y una estructura robusta, no había rival que pudiera igualarlo en poder y dominio. Se había convertido en el amo absoluto de los cielos y la tierra, una criatura digna de temor y respeto. Pero la evolución del Hattagopterix en Hattek Island también planteaba una serie de preguntas fascinantes sobre la adaptación y la diversificación de las especies en entornos aislados. ¿Cómo había evolucionado para alcanzar tales proporciones colosales? ¿Qué mecanismos habían impulsado su crecimiento desmesurado y su dominio indiscutible del ecosistema de la isla? Los paleontólogos se sumergieron en un mar de especulaciones y teorías, analizando cada detalle de los fósiles del Hattagopterix en busca de pistas sobre su evolución en Hattek Island. Estudiaron su anatomía, su comportamiento o su ecología tratando de reconstruir el fascinante proceso que lo había llevado a convertirse en el Señor de los Cielos Prehistóricos. A medida que profundizaban en su investigación, comenzaron a descubrir evidencia de una competencia feroz entre especies de la isla, una lucha por la supervivencia que habría dado forma a la evolución del Hattagopterix y de todas las criaturas que compartían su hogar. La escasez de depredadores había llevado a una explosión en la diversidad de formas y tamaños con cada especie adaptándose de manera única a las condiciones únicas de su entorno. El equipo de paleontólogos, inmerso en el estudio del Hattagopterix y su evolución de la isla Hattek, se encontraban en un viaje de descubrimiento que los llevaba más allá de las fronteras del tiempo. Sin embargo, este fascinante viaje hacia el pasado también los llevó a enfrentarse a una verdad inevitable, la extinción y el legado perdurable de esta majestuosa criatura prehistórica. A medida que profundizaban en su investigación sobre el Hattagopterix y las criaturas que compartía en su mundo, los paleontólogos comenzaron a vislumbrar el sombrío horizonte del Cretácico Paleógeno, un periodo tumultuoso en la historia que marcaría el destino de innumerables especies, incluido el gigantesco pterosaurio que ahora ocupaba sus mentes. Se adentraron en los misterios de la extinción masiva que barrió el planeta hace millones de años, desencadenada por el impacto cataclísmico de un gran asteroide que envió ondas de choque a través de los cielos y desató el caos en la superficie de la Tierra. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo que conocían había cambiado para siempre, y junto con él, muchas de las criaturas que lo habitaban. El Hattagopterix, con su tamaño colosal y su poderoso vuelo, no fue inmune a los estragos de la extinción. A pesar de su dominio indiscutible de los cielos y la Tierra, sucumbió ante las fuerzas implacables de la naturaleza, junto con innumerables otras especies que compartían su destino. El impacto del asteroide provocó un invierno nuclear que sumió al planeta en una oscuridad y frío, acabando con la vida en un abrir y cerrar de ojos. Pero aunque el Hattagopterix yace ahora entre las páginas de la historia, su legado perdura como un testimonio de la grandeza y la diversidad de la vida prehistórica. Su imponente figura, con sus alas extendidas y su cráneo gigantesco, es un recordatorio eterno de los misterios y las maravillas del pasado. Una ventana al mundo perdido que una vez dominó la Tierra. ¿Quieres seguir descubriendo los misterios del reino animal? Suscríbete y no te pierdas los próximos episodios del Zoo Misterioso. A medida que el equipo de paleontólogos reflexionaba sobre el destino del Hattagopterix y de todas las criaturas que habían compartido su mundo, se llenaron de asombro y humildad ante la magnitud de la historia que estaban descubriendo. A pesar de la devastación y desolación que siguieron a la extinción, había belleza en el recuerdo de estas criaturas majestuosas que una vez poblaron nuestro planeta. Así que, si quieres seguir desentrañando los secretos de nuestro pasado, si anhela sumergirte en un mar de descubrimientos y asombros, te invitamos a quedarte con nosotros en muchos más viajes emocionantes.